El pasado viernes 30 de agosto se llevó a cabo en el complejo de la calzada galvada en la primera carrera con garza rock and roll Después del calentamiento las familias colombianas esperaban el corte de inicio y en punto a las 6 de la tarde se cortó el listón y así como más de 150 personas corrían por una meta con causa Adultos, niños y mujeres acompañados de sus mascotas se dieron cita en este sitio en punto a las 5 de la tarde donde participaría en la distancia de 3 y 4.5 kilómetros Se me hace una buena idea pues que más que nada porque es como para ayudar a las personas o sea, ves que hicieron eso de que con las despensas y así, se me hace una buena causa Muy bien, yo creo que siempre se siente bien hacer actividades que puedan aportar algo Muy buena, más que nada por la causa por la que es y para que todos hagamos deporte y más que nada el rock, que es la escultura El secretario de la juventud, organizador de la primera carrera con garza rock and roll daba su respectiva opinión Primero la carrera era para cerrar el mes de la juventud pero a la vez hacer deporte y que más que apoyar a aquellos que menos tienen entonces por cada 5 productos era un kit donde encontrabas una playera como esta encontrabas tu número y se te otorgaba una medalla entonces la verdad la gente lo adoptó muy bien, estamos muy contentos teníamos nosotros como meta 200 participantes subimos la meta 250 gracias a la atención de la gente con imágenes de hierba en malherba informó para la TV Javier Rodríguez Andante TV 9 años informando para ti Y ¡Gracias!